muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y compañeros en el tiempo y aquí estamos explorando ya estamos esperando alrededor del puliseo en el capítulo hemos hecho lo que no hicimos en el anterior a este que sí por por los objetos que quedan en esta zona y si todavía me quedan muchos objetos pues mucho por explorar por aquí veo que no que no hay nada más que hacer vamos a ir por aquí por si acaso a por aquí no es yo creí que sí que era un espacio donde se podría enviar a los bebés pero no me equivoqué y ahora sin más preámbulos vamos a entrar al puliseo por la entrada secreta y aquí a una tubería apuesto que ahí podría haber guardado la partida efectivamente aunque no me arrepiento de nada wow impresionante allá estáis la entrada secreta me dejáis sin palabras escúchame escúchame bien la princesa trupe debe estar a punto de llegar todos los trupe están reunidos al otro lado echemos un ojo por eso usar por estos agujeros mirad los mirad los cuantos cuantos hay esto parece una reunión de trupe de todas todas mira cuantos trupe vaya vaya hablando de entradas magníficas aquí tenemos a la princesa trupe los trupe hablan de una lengua inentendible inentendible esto parece como una especie de show o algo por el estilo ojo ahí va la princesa ojo es piti tiraña vamos parece que la quieren enviar para que se lo se la coman so curro o' oooh ya se lleven vaya es lo que tiene ser periodista si los periodistas sé que no tienen no pueden pasar un minuto sin estar en peligro por buscar la información ahí se nota vamos a dejar a los bebés por el momento un momento voy a explorar para acá para ver si no hay ninguna judía no y hablando de judías vamos a ver cuántas tenemos 66 conseguimos abrir pasa es fácil pasa eso aunque me encantaría explorar por el otro lado también así que vamos a ir por ahí a lo mejor ese sea el camino correcto y no logremos conseguir un segundo aquí hay judías perfecto con estas son 67 si más no me equivoco eran 66 estaba en lo cierto estaba en lo cierto wow llegó el momento del bonus de las de los bloques vamos a ver cuántos cuánto podemos golpear 20 ni más ni menos que 20 veamos si los bebés pueden pasar por acá perfecto y no me arrepiento de hacerlo ups me equivoqué botón otra vez me haya dardo veamos un minuto para ver de qué se trata esa me haya dardo fuerza aumenta hasta que reciba daño gracias pero no gracias gracias pero no gracias gracias pero no gracias y ahora sí menos mal que no que me envió un poco hasta hasta este camino si no no hubiera conseguido esos objetos con otras palabras no hubiera despalijado esta zona bueno quería averiguar quería verificar que no haya nada nada que haya pasado por alto y ahora sí aunque suponiendo la decisión a la que llevará a aquel aquel aquí le ocupa pues debía haberlo suponido debí suponer que ese era el camino correcto y me caigo porque sí o no puedo pasar veamos los bebés si pueden oh oh esto es malo parece que no que los bebés no pueden hacer nada aquí pero los adultos sí creo que no para no me no pare listo wow genial mira cómo rebotamos parece como un juego una especie de pinball o algo por el estilo bueno point 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 ups ah no he mirado a ver no no he mirado sí por aquí es listos no y vamos vamos a ver hasta dónde llegamos a no para aquí vamos a ir nada vamos a aprovechar vamos a aprovechar ese momento y conseguimos el cofre el bloc bloques es la costumbre y ahí vamos a llamar a los bebés hermanos mario perfecto y ahora sí vaya 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 son tan interesantes a los cañones las siervas antídotos este me imagino que debe ser para las para la luz llegó el momento me quedó que botón otra judía vamos a ver cuántas llevamos 68 ups bueno a lo mejor pueda que haya alguna zona donde tengamos que enviar los bebés sí por aquí por aquí mismo por aquí no es y ahora entramos y es una zona oscura lo cual es trabajo para los hermanos mario adultos voy a mostrar qué pasa si me equivoco de bloque sí eso es eso es lo que pasa y ahora sí vámonos a seguir un segundo vamos a ir por aquí ups me quedó que botón esta vez sí fue un accidente fue sin querer queriendo vamos a explorar por acá como dije antes ahora sí no me quedó que en el absoluto por aquí no es por desgracia los bebés mario no pueden usar el el salto con giro como los adultos quiero explorar todos los rincones de este lugar para que nos lleva el camino correcto así que quiero conseguir objetos ups me ups f ahora sí vamos a seguir explorando ups me equivoqué botón otra vez como que voy a tardar mucho vámonos a seguir caminando ups por poco me caigo a los pinchos ahora vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando medalla protección medalla protección veamos de qué se trata protección no le afectan los cambios de estados me parece bien pero mejor no no los efectos de las otras medallas me gustan más y ups ajst estuvo cerca por poco me puedo haber caído vaya 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 Veamos si podemos, ah si llegaron, excelente, pantalones de vestir, vamos a mirar de que se trata, esas cosas, le aumenta la velocidad del bigote, pero le baja la defensa, no, no los quiero, y ahora si, por un pincelcito me podría haber caído a los pinchos, esa parte como que fue más difícil porque me estaba equivocando de botón, y ahora si, ups, me caí, bueno, toca hacerlo de nuevo, no se que me pasa, que estoy peleando, bueno, sigamos, ahora ya no hay nada más que explorar, así que vamos a saco, no quiero tentar la suerte, así que prefiero iluminarles el camino a los bebés, y ya, ups, eso estuvo cerca, por poco y me caigo a los pinchos, quería ponerme a pruebas y a ver si soy capaz de pasarme los sin ver, pero no, no quiero tentar la suerte, porque podría haberme caído a los pinchos y no sé si podría haber perdido toda la vida, y conseguimos abrir la puerta, al fin, buen trabajo, ves, hermanos Mario, y ahora sí, vamos, un punto de guardado, me parece bien, perdona, ah, esa es una plataforma, vaya, 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 qué, 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 qué sorpresa, y, oh, oh, llegamos rodeados de Shrew, oh, oh, toma, poing, a eso le llamo yo, acrobacia, jajajaja, el Luigi se, parece que se pasó, de los saltos, vaya, vaya, todo lo le pasa al pobre Luigi, bueno, y esta su paleta, oh, oh, esta igual que Luigi, oh, oh, tiene a Luigi pegado en su paleta, jajajaja, jajaja, 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 j si podríamos nada vamos a los cañones ya que es un jefe porque no aprovechar esa oportunidad genial listo apuesto no sé bueno con la mano olvidé que con esa mano es donde apuntan hacia luigi podría usar las flores también pero por poco pude haberme equivocado como dije antes podría usar las flores de hielo pero el cañón le hago mucho daño y como es una batalla contra el jefe mario no es gui vaya vaya cuando apuntan m y l son como de distintos mario lindy lindy mario listo veamos como nos irá no podría usar los pokechumps pero prefiero ir a lo seguro y además este cañón se me da mejor por seguridad por seguridad por seguridad por seguridad ups me quedo quedo mario lindy mario lindy mario Luigi Mario Como que me va a costar mucho Ah, ya que me imagino que ya debe estar En las últimas Con muy poca vida Porque está atacando dos veces Y cuando un jefe ataca dos veces Significa que le queda poca vida O es idea mía O se está volviendo más corto Ese combate O quizá está haciendo genial Todos los Tandem de cañones Si No me extrañaría que Fuera rápida esa batalla Por los cañones Los cuales se me dan mejor Y encima Le hacemos mucho daño Acabamos con el Shrub Glotón Ahora ya Son seis contra cuatro Con martillos Los chipotes Chillones Wow Esto parece ser Un espectáculo Tu Ah Se suene Mario Todo le pasa al pobre Luigi Vaya, vaya Con lo que tiene que decir Mario Bueno Ya que estamos Aquí Porque no lo vamos a dejar por ahí Si les gustó No olviden darle un champi like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.